Siempre habrá algún escritor, periodista o editor, que alarde de saber sobre arte. Pero a la hora de escribir nunca saben qué decir y titulan al final que el arte es colosal. Es un modo de vivir, es un modo de gastar, es un modo de sufrir. En resumen están gigantes colosal, gigantes colosal, gigantes colosal, gigantes colosal. Enrico Fester. Señorita Posani. Y Sani. Sí, sí, sí. Pase, pase, le estaba esperando. Bienvenida a la galería. Cuando Sofía me dijo que venía una periodista, no pensé que fuera así. ¿Así como? Tan guapa. Ay, muchísimas gracias. ¿El señor Manzoni? No, aún no ha llegado. ¿Está nerviosa? Un poco. ¿Por qué? Yo no muerdo. Bueno, espero. Y Piero es un hombre muy accesible, ya lo verá. No quiere por qué preocuparse. Bueno, con los artistas nunca se sabe. Sí, bien, yo le parezco un ser extraño. Sí, no, pero usted no es Manzoni. Bueno, pero soy artista como él. Bueno, como él, no. Pero soy artista. Sí, pero como él, no. Pues sí. Como él, no. Como él, no. Estúpida. Me hizo un champán. Vale. Los artistas siempre están invitando al personal. No se fían de ningún periodista. No se dan cuenta de que, aunque hablemos de Dios malo, lo importante es que al final se hable de Dios. Es un mundo de vivir. 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 ¿Qué tal? ¡Nico! ¿Sofía? ¿Verdad, Sofía? ¿Cómo estás? Bueno, un poco mareada del taxi. ¿Y esa quién es? Sí, te presento a la señorita... Esa es la periodista de corriente de la seda. Uy, discúlpeme, voy a saludar a una alumna. ¿Así que quieres hacerles un reportaje? Bueno, en realidad, lo único que me interesa es el señor Mazzoni. Paola, encantada, Sofía. ¡Ay, Dios santo, me ha pasado la corriente! ¿Entonces tengo las manos un poco secas? No, mujer, no será... ¡Oh, sí, sí, mira, mira! ¡Á, animal, que me desbarca! ¡Qué sé de mucho! Piero no tardarás, está haciendo unas fotografías. ¿Quiere? ¿Yo? ¡No, no, no! ¡Mira el pompis! El mariconazo de Enrico y Ana Borgano. ¡Ay, dudo que sea un pompis! ¿Cómo lo parece? Veo que os habéis escuchado en mi cuadro. Sí, sí, era necesario guardarlo ahí, tal, a la visita. ¡Claro! Y más hoy, que esto está lleno, ¿eh? Es mi última obra. ¿Qué? ¿Te gusta? No sé. Está muy bien. ¿Qué es? ¿Eso qué es? ¿A ti qué te parece que es? ¿A mí, pues? ¿A ti qué te parece que es? ¿A mí no me parece que sea nada? ¿A ti qué te parece que es? ¿U mujer algo te debe parecer que es? ¿Por qué? Porque está claro que es algo, así que algo te debe parecer que es. Bueno, pues a mí me parece que eso se acaba. ¡Es mi madre! Bueno, es un retrato de mi madre, claro. ¿Madre? Sí, un retrato libre. Libre, libre. ¿Y de qué parte de tu mamá? De todo que de qué parte pues de la cara, claro. ¡Claro! ¡Claro! No sé qué quieren decir, qué me quieren transmitir. Miro el cuadro y quedo igual, pero el arte es colosal. ¡Paranoyaste el autor! Fijo que al mirarlo sé que eres su madre, pero yo quiero un puto culo. ¡Ah, Enrico! ¡Ay, querida Apolonia! ¡Ay, querida Apolonia! ¡Ay! ¡Socio! ¡Quiero, cariño! Te presento a la señorita Paola Pisani. Paola, encantada. ¡Hostias! Lo siento es que tengo las manos bastante chiquitas. Si podría restaurar un buen de persona acariciada. ¿Quiero? Perdónale, señorita Pisani. Miro está muy nervioso. Estoy nervioso. Dale a la palabra. Lo comprendo. Una inauguración siempre impone, ¿verdad? Es que no me he presentado. Soy Apolonia Valoni. ¡Ay, la conozco de sobra, señorita Valoni! ¡Ah! ¿Me sientes que tengo las manos secas? Sí, joder. No, tranquila, no. Si no es nada. Miro, por favor, dame la chaqueta que la voy a dejar al despacho y a ponerme a betadine. Piero, piero, piero. La señorita Pisani es la periodista del Corriere de la Sera que nos quiere hacer un reportaje. Bueno, en realidad solamente me interesa usted, señor Manzoni. Bueno, porque usted no sabe lo único que yo estoy, Manzoni. Ya, pero esto no me interesa. Pero tengo que salir en el reportaje. ¿Por qué? Porque tengo que salir. Bueno, pues ya saldrá. Pues sí saldrá. ¡Sí saldrá! ¡Sí saldrá! ¡Diosgraciada! ¡Diosgraciada! Bueno, ya no ha sido la hora, ¿no? Sí, te anuncio. Sí. Bueno, cinco minutos. ¿Puedes avisar? Claro. ¡Ay, qué rico! He visto el retrato de tu madre, ¿eh? ¡Maravilloso! ¡Gracias, socio! ¡Maravilloso! He visto el retrato de castellano, ¿eh? ¿No te gusta? Me parece otra cosa. Me parece un culo. Pero tú no has visto a su madre, ¿no? Jamás aún. Me parece otra cosa. Ah, me parece otra cosa. Me parece una canción que sabe la dificultad una система de amor. Y luego de fingerprint hay una canción que no es la weitere única de pie. Aquí te da mucho tiempo. Si siempre, estoy muy bien. ¿го, qué chocha navienta? que salen.